Arrayante la quebrada Mi chonita se me fue por culpa de ensayar Protegida por la sombra, ella me sabía engañar Protegida por la sombra, ella me sabía engañar Arrayana caguetoncito si volvieras a rotar Arrayana caguetoncito si volvieras a rotar Te lo juro por Diosito que yo te vuelvo a rotar Te lo juro por Diosito que yo te vuelvo a rotar Quiero tanto a mi chorita que la quise perdonar Recordando el Arrayán, mejor la voy a olvidar Recordando el Arrayán, mejor la voy a olvidar Recordando el Arrayán, mejor la voy a olvidar